Con dicho mi gente, espero que estén bien, capítulo 9 de Recoro Ragnarok, y en el capítulo pasado nos quedamos con que Shiva y su amigo, el dios de la tormenta, el nombre de él era, se me olvidó el nombre de él mi gente, se me olvidó el nombre de él, era, era, no sé, no me acuerdo el nombre de él, pero sé que era el dios de la tormenta, su mejor amigo, como su hermano, los dos llegaron a la cima, al final tuvieron que pelear los dos, y terminó ganando Shiva, entonces, no, no, Raiden no va bien. El mejor amigo de Shiva, en su backstory, anyway, ellos pelearon, ganó Shiva al final del día, si él no le gustó que Shiva se dejara ganar, porque Shiva se iba a dejar ganar, pero dijo, me rindo, nada, le pasó todas las armas a Shiva, y Shiva se tuvo que encargar de todo eso, o sea, nada, vamos a ver qué pasa en este, Rudra, Rudra, exactamente, Rudra, vamos a ver qué pasa en este capítulo, que ahora estamos peleando, Shiva contra Raiden, continuamos aquí, so, espero que les guste. Uff, nene lindo, cierto que le había dado una pata ahí, calentosa. De otra forma. Ok. So, está disfrutando la pelea. Taro Kishi. Uh. Mira ese porte, nene. Todo su poder. Vamos a darle para adelante al opening, no queremos ver opening, aunque esté bueno. Resonancia. Ok, ahora venimos con pasado de Raiden. Yo quiero que se dé madrazo ya. El 10 también va bien. Taro Kishi. Ok, este Raiden. Yo pensé que era el grande, pero es este. ¡Toma, nene! Nadie te manda a confiarte. Es un buen maestro. Espero, eh, después que no se ponga... Aguantó. ¡Dale para el piso, nene! Eso te gusta, ver a alguien que te soporta, que te aguanta. Uh. Uh. Con aprender las bases del sumo sin descanso. ¡Dale va al piso, men! ¡Madamada! Con toda su fuerza. Ah, wow. So, sí, al final del día mandó comida y todo. Bendito, llévate a tu mamá para allá. Son piedras cubiertas por piedras. No, mano. Tiene ahí un... Pa guayar el queso. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Son diez, eh. ¡Oh, no! Le tiene miedo. Papi, solamente es uno, eh. Es uno nada más. No le tenga... No te pongas mal por este men. Bro, es que eres fuerte. Es que no hay break. Eso es sumo. Papi, te ves macizo. ¡Oh! ¡Oh! El matamosquito, nene. Ritual previo. ¡Pah! Una galleta. Es que no, no. No puedo ver eso así, eh. Me da cosa. Reviéntalo. Cúbrete, nene, que te quedaste sin man. ¡Oh! ¡Papi! Le partió, le partió, le partió el brazo. ¡Oh! Le partió el brazo. Ok, solamente tiene los dos derechos. Los dos derechos, sí. ¡Oh! ¡Oh! Solo tiene uno. Solo tiene uno. ¡La bestia! Ya te enamoraste, loca. ¿Y no llevas nada? Pero bueno. Una fusión completa. Ahora bien. Se crece así, bien macizo. Cuidado, nene. ¡Ay! ¡Está viendo a Rudra! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 Ah, ok. Vale, eso tiene sentido. ¡Ay, Dios mío! Más te vale que pierdas, men. No me importa. Aunque... Me das penita también. Y me gusta tu diseño, men. Que gane, que gane. Ya, de verdad. Que gane quien sea. Voy a los dos. ¿Qué hace, men? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? No sé. Rudra, tú sabes. ¿Eso es posible? Se puso rojo. Su propia carne. No sé qué está sonando ahí, pero... ¡Ey! ¡Ay, ya! ¡Pero, pero, papi! ¡Tanda va karma! ¡Papi! Te ves macizo. Espérate, ¿qué está pasando? Muy hombre, muy... Irritante, ¿ok? Ok. Taemon, Raemon. Si va, se ve, cabrón. Ambos sacrifican su cuerpo para pelear. Por lo débil en mi hogar. Por mi amigo y por mis iguales. Por la India. Están peleando por su país. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué brutal se ve esa imagen ahí! Es más, esa va a ser la miniatura del video. ¡Diablo, loco! Esto se está poniendo bien potente, mi gente. Viene, mi gente. Me falta un capítulo nada más. Y cuidado si lo grabo ahora mismo, ¿eh? Y esa fue la relación del capítulo... 10, 9, 9, 9 de Recuro Ragnar. Espero que les haya gustado, que les haya gustado. Y suscríbete siempre más. ¡Ayunada! ¡Papá! 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 Gracias.